Hola que tal, estamos con Rodolfo de Kutumi, que tal Rodolfo como estas? Muy bien, muy bien, bueno Kutumi es un trailer que funciona de dos formas, es trailer y es sound system, también tenemos un DJ que pone música, en nuestra parte gastronómica ofrecemos hamburguesas con pan artesanal, con una carne que nosotros mismos producimos, tenemos también grubs de pollo, manejamos choripán, manejamos también productos, realmente Kutumi está evolucionando en su carta todo el tiempo, o sea no tenemos algo que esté fijo, sino que estamos todo el tiempo proponiendo cosas distintas, cosas nuevas y por eso nuestra carta es corta, pero va variando constantemente. Rodolfo, donde están ubicados? Normalmente nos hacemos en el parque de Capri, al lado de la cancha de básquet, pero estamos rotando por toda la ciudad, no estamos como otros trailers que están fijos, 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 nosotros hacemos un día en Capri, otro día nos hacemos en el norte, otro día nos hacemos en Ciudad Jardín, por Instagram avisamos, por redes sociales avisamos donde vamos a estar ubicados, porque no nos gusta estar quietos, quietos en el mismo punto. Listo Rodolfo, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Chao. Chao.